Hola, muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, en el día de hoy estamos en Dual Agar Y bueno, mucho me lo estáis pidiendo por los comentarios Ha habido un comentario que ha llegado a muchos likes No sé cuántos ahora mismo, lo miré hace dos días Y bueno, me habéis pedido muchos Dual Agar Yo os lo traigo sin problem Sin very liked problem Y me van a comer, por favor, muchas gracias Y bueno, sigues esta serie Antes de empezar a la mitad del vídeo Y que la gente se vaya La serie de Jugando con mi voz, ¿vale? Sigue porque llegó, no sé cuántos likes Creo que lleva 30 likes Y son 15 los que necesito para seguir con la serie El viernes que viene Sé que estamos a sábado, pero bueno, es cuando lo he podido traer O sea que, lo siento mucho Exactamente O si estamos a domingo, quién sabe, ¿cuándo lo subiréis? Igualmente creo que lo veréis el sábado O sea que, sí, lo veréis Justo después del directo O sea que no os preocupéis Que el viernes que viene Lo más seguro es que lo tengáis por la noche O a lo mejor los sábados en vez de los viernes Ya veréis Si veis que al sábado que viene No digo nada Y es el sábado Es que sí, es el sábado A partir de ahora Porque no puedo grabar O sea, vais a tener dual Solo los fines de semana Dos vídeos Fin de semana Y bueno, ya explicaré el por qué Pero ese doble No lo puedo explicar Porque no se puede Ese doble No se explica Pero madre mía Los que no sepan De qué va esta serie Lo voy a volver a explicar Después de 80 años Es Yo intento llegar al top 1 Con mi bot Que sé que es fácil Que hay gente que no consigue nada Pero bueno Yo llevo 80 años sin jugar al dual Y bueno, como que es fácil Para mí ahora mismo No creo que sea Vale, doble ahí Pero ¿dónde ibas, compañero? Adiós Pues hombre Ese donde ibas, compañero Igual No me ha valido la pena Me van a Me van a Pero es que me van A A aniquilar No, chaval No, chaval No, chaval Hala, ese doble Ese doble Va a venir más bueno Madre mía Me llaman al split runero Bueno, si estáis escuchando el teclado Lo siento mucho Pero no lo puedo quitar O sea que No le hagáis caso O sea Quitaros lo de los oídos En plan Hola, buenas tardes Por favor Vale, eso ahí O O Y O Vale Esto aquí Vale Voy a hacer canon, eh Voy a hacerle canon Buah, tío Mi garganta La he roto, tío Buah, chaval, tío Esto ya son fails Detrás de fails Ah Oh Ah Ahí me he arriesgado demasiado Pero, pero ¿Quién sabe? Si este chaval No se ha arriesgado demasiado Pero, pero ¿Y esto qué es, tío? Le he dado al otro Si es que me va a entrar Un Media Granada Encima Pero ¿A dónde ibas? Jope ¿Vale? ¿Vale? ¿Pasma? O sea, pasma Palma ¿Vale? Esto parece un bot Super random Vale Esto así Y así Vale 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 Si veis que no hablo mucho Es que estoy con concentration Porque si no pierdo la masa En nada A ver Vale Voy a comentar un poco más Bueno Vamos a hacer electric ahí Le hago trick arriba Uy El baiteo ese Si llega a salir mal ¿Doble? ¡Adiós! ¡Qué doble! ¡Lol! No, 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 no Vale ¿Eso? Vale Eso ahí ¡Oh, chaval! ¡Hala! ¡Las risas! Es que las risas, tío Las risas, tío No Es que no puede ser Uf, uf No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Esto no es No es real, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lol! ¡Qué raro, tío! Vale Perfecto Tío, esto es impresionante, eh Esto es impresionante Mi día de mala suerte, tío Mira que yo antes me sacaba Unas partidas ¡Fuau! ¡Qué partidas! Me sacaba yo Antes Eso es la costumbre Ya jugaré yo bastante al dual Y ya verás tú ¿Cómo? ¿Algún directo de dual habrá la semana que viene? O sea Tranquilos que directos de dual algún día llegarán Si veo que es muy apoyado este vídeo Muy apoyado Ya hablamos de De muchos likes Ya no sé cuántos Porque ya Eso ya lo decidís vosotros Los likes ya los decidís vosotros Y bueno, pues nada Vale Eh ¡Lol! Esto es impresionante Bueno, chavales Yo creo que ya voy a dejar el vídeo por aquí Porque me va a... Impresionante Vale Es que es impresionante, tío Es impresionante, tío Cuando me coman otra vez Ya está Ya está, tío Eh, eh Escúchame No puedo No puedo más Es que no puedo Es que me pilla el día de mala racha Y no puedo más O sea Os lo digo en serio Chavales Espero que os haya gustado mucho este vídeo Sé que nos ha gustado mucho Madre mía Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y si es así Darle like Para más Dual Agar Sé que os encanta el Dual en el canal Pero no lo he podido traer Lo siento mucho Y bueno Y mi spinner Está muy lejos No lo cojo Y bueno Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así Dar like Suscribiros si no lo estáis Y adiós Suscribiros para directos Bye